Bien, seguimos aquí en el barrio Los Cajuiles, estamos aquí frente al vecino Gelman, ¿verdad? Buenos días hermanos, cuéntame. Buen día, yo fui, lo utilicé para que vean porque he estado en la policía, el departamento de robo no venía a ver, lo que me dijeron fue que lo publique a la prensa y todo, para que tenga el conocimiento de lo que está pasando en esta casa. ¿Qué pasó aquí? Se han metido tres veces en menos de un mes. Mira, como tú puedes ver, este es de barata, eso es una mesa de caoba, que tiene gavetas, la rompieron a mandarriazos. ¿Aquí adentro? Sí, adentro. Ok. ¿Para que buscaban algo ellos ahí? Sí, ellos buscan como dinero, porque ya ellos se llevan una alcancía que él tenía ahí. Ok. Y todo, todos lo han reboteado, tú puedes ver por aquí atrás, ya rompieron esta puerta, tuve que ponerle ese zinc, tú puedes oír a Alexander lo que hace. Ok. ¿Rompieron por aquí ellos? Sí, van dos, mira, primero por esta. Ok, primero rompieron la ventana ahí. Se metieron por ahí, ahora rompieron por fuera, quitaron esa planta que estaba allí, para meterse, tú vas a ver todo. Ok, vamos a seguir para allá. Mira aquí, este es el marco, lo despegaron, la segunda vez, para salir y tanto, ellos usan esta varilla. ¿Eso fue lo que tengo que daron aquí? Aquí adentro. Ok. Para romper la casa. ¿Ustedes por aquí fue que rompieron anoche? Sí, aquí está el huellerío, de día, cuatro de la tarde, tres y media, cuatro de la tarde, de día. Mira toda la madera que le pegaron de ahí, como tú puedes verla, con esta varilla, que tiene que hacer mucha fuerza. Claro. La vecindad no oye nada, no ve nada. Nadie escuchó nada por aquí. Nadie escucha nada. Pero tú puedes ir grabando las huellas, mira las huellas, aquí están las huellas, que hay que cruzar por ese patio. Así es. Tú puedes verlo, aquí están las huellas, que hay que brincar por este patio. Esto es un taller de banistería, que todo el tiempo tiene gente. Porque ya van tres veces. Que se meten, para cuando uno agarra al delincuente aquí, si se mató, se mató. Si se le pudo cortar los brazos, se le cortó. Pero para que la prensa sepa, lo sepa el pueblo, que es lo que está sucediendo con este muchacho en esta casa. Y esta doñita. ¿Qué se han llevado ellos? Se han llevado perfumes, que él vende, le dan a vender, le llevaron una alcancía, que ahí donde él echaba los chelitos, se la llevaron. Le han llevado ropa, unas cuantas cosas, celulares, le han llevado. ¿Tienes sospecha de alguien? No, no, yo no he contado con nadie, ni tengo sospecha de nadie. Yo salgo temprano a trabajar y cuando regreso solamente encuentro el de barate. ¿El nombre tuyo me dijiste? Luis Anebri Constanza. Bueno, yo quiero hacerle un llamado al coronel de la policía, que él está haciendo un buen trabajo. Que se apriete porque los ladrones, los delincuentes no están acabando. Y a Papito, el fiscal, que se ponga la pila de nuevo, como que las cosas se estén enfriando. No hayamos que hacer con los delincuentes. Señor fiscal, tire a la gente a la calle, tire a su gente a la calle. Coronel de la policía, tire a su gente a la calle. Que los delincuentes no están comiendo. De lo contrario, tenemos que hacerlo el pueblo. Nosotros nos vamos a tirar a la calle. Porque ya no aguantamos más. Así, coronel, que póngase la pila y tire a su ejército a la calle porque nos hallamos que hacer. Y usted sabe que esto es una provincia tranquila. ¿Es cuánto? ¿Tu nombre? Germán. ¿Tú crees que hay menos de un metro de veces me estáis? Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!